Advertencia. Algunas de las escenas que verán a continuación fueron sustraídas del cortometraje Así es mi vida. La recreación de los actos de violencia y el uso de armas son totalmente dramatizados por profesionales de la actuación y del orden público. Para su seguridad y la protección de aquellos que los rodean, no intente copiar ninguna de las escenas que está a punto de ver. Hacen mi vida, hacen mi vida todos los días y tratar de sobrevivir, buscando ver la esquina. Hacen mi vida, hacen mi vida. Y no me importa lo que digan, lo que piden, lo que rezan todos los días, mi caída. Hacen mi vida, hacen mi vida, papá. Hacen mi vida, hacen mi vida, mamá. Hacen mi vida, hacen mi vida, hacen mi vida, hacen mi vida. Hacen mi vida, hacen mi vida, papá. Hacen mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía. Soy así, deje de estar pendiente a mí. Hacen mi vida, así es mi vida, papá. Hacen mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía. Hacen mi vida, soy así, deje de estar pendiente a mí. Mi vida, se pasa de calle, escrito líder, ser artista. Ser líder, ser traicionado, ser tinta. Ser aclamado, oído, lo que parte pinta. Ser proteínido por el maleante o debilas. Se trata de cambiar las reglas del monopolista. Pista para el género de un reguero de rista. Queda con el chistaracha, porquería de artista. Queda ya mi música, jocicando la misma. Y ahora era nunca, era un sevivero. Y los diagos no olvidan su vida y piden, cabrón. El público decide si le metes o no. Aprobaron, miletremeto y destrocé la acción. Mueca, sácame el cuaderno. Yo voy a escribir, yo nunca duermo. Unos me dicen Drácula y otros dicen que estoy enfermo. Veo el sol que sale, la luna se esconde, viceversa. Saco el lápiz y después que empiezo no tengo reversa. It's my life. ¿A qué voy a cambiar estas alturas? Si yo tengo mil mujeres, me he tirado mil aventuras. Si me encanta, si yo cambio, todo se me desnivela. Así soy yo, el motherfucking príncipe Cucuyuela. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida. Que yo velo por la mía. Soy así, dejé de estar pendiente a mí. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida. Que yo velo por la mía. Soy así, dejé de estar pendiente a mí. Me la paso en todos los días, jugando en celartista. Escribiendo música, escuchando pistas. Me la paso de paseo, siempre me ven viajando. Una cruquinda del cuello conmigo. Yo siempre ando tres rasos en el pavo de este. Pa' seguir viviendo, viendo como lo que quiero. Puñetas se siguen viendo. Amando, cantando, confiando. Poco a poco muriendo. Por dentro he hecho canto, pero por fuera riendo. Solo me estoy, solo yo, cayendo pa' levantarme. Puesto pa' lo mío. A mí me gusta asustarme con mi vida. Solo me atas, la tumba fría. Y si volvieran a hacer, yo volvería y viviría. Haces mi vida, llenos de dolores y de risas. Fregar con las consecuencias que surgen en tu vida. Velar por lo tuyo, antes que otro te lo quita. Cuando escuches la rávida, vamos a ver que tienes cría. Es que la calle está caliente. Nadie te tira de frente. Ahora me toca a mí el terror. Así es mi vida pasiva, pero muy entretenida. Escupiendo letras en la cabina hasta que Dios decida. Quítarme la música y quitarme este vicio de mujeres. Que me tiene matando los atos. ¿Qué quieres que te diga? Soy amante, el peligro. La música es mi droga. Me gradué con toda F. No sé lo que es un diploma. Pensé que perdí el tiempo, pero el tiempo me premió. Ahora esto se jodió. Gracias a Dios por darme lo que tengo. Y darme más de lo que me merezco. Soy un fiel creyente de la fe. Aunque no lo parezco y tal parece que el radio oyente ya está anotando. Que le mete pie, pero con Psycho están mamando. Lo que es Cicari. Maffuckin' Remix. Vale el asesino. Y DMV. Y dedicado a todos los títeres del planeta Tierra. Y parte de DMV Records. El High Class. Mando Gatch. Ocuyuela. Yellow Star. Yumba. Botín de Guerra. El jefe del bloque Daddy. El funeral de los nuevos cuerpos. Y el terror. Psycho. ¿Quién diría que una canción que empezó sin que nadie confiara en ella ahora mismo es un himno? Esta es mi vida. Así es mi vida, papá. Esta es mi vida. Diga lo que diga. Mejor dele por su vida que yo velo por la mía. Así es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, siga lo que diga. Mejor dele por su vida que yo velo por la mía. Así es mi vida, así es mi vida. Dejé de estar pendiente a mí. 208. 208. Va a ser que no vendan. Esta es mi vida. La mamá. La mamá. La mamá. Este es mi vida. Si no vendan. No vendan.